Soy profesora de educación inicial. Para mí es muy importante ser maestra jardinera, como le decimos todos. Estoy muy contenta de poder cada día más aprender con las nuevas capacitaciones que tenemos. Podemos incluir a nuestros niños con capacidades diferentes. Podemos desarrollar a través del juego todas las capacitaciones que estamos recibiendo de manera gratuita. Me siento orgullosa de que mi hijo tenga la posibilidad de adquirir mejores conocimientos. Lo hacemos entre todos. Gobierno de Gugoy.